Más que todo, yo trabajo con crianza de pescado y cacao y plátano, es reforestación. Es cacao, es para venta, autoconsumo casi no, para pocas personas queman, pero para enviar para otro lado, para la sierra, más que todo para la sierra sirven el cacao, el chocolate. Recién estoy comenzando con este cacao, no sé nada, recién estoy ni 30 ni 20 por ciento. Lo que he costado, lo he intentado a Cusco, hay venta, hay quieren, hasta ahora me han pedido de allá también, continúan a querer el producto, ese me ha dicho, aunque sea donde sea, cuando sea trae el más, me ha dicho, ahora ya tengo un comprador, entonces, por esa razón ya me estoy más animando de allá también. Quiero hacerme de nada, beber o de cedro, el quinquete puede vender, hay que colar con esta plantita, hay que colar, pero crece, dicen, pero no. Acá, en el frente donde queda cedro, leí todo, y refuerza a hacer, así guacho, guacho, todo y templo, así joven, y todo, o sea, gozan a entrar, de lleno. Está bien. ому Gracias.